Este fue un sueño que nació en los corazones Llevado por el mundo con todas las ilusiones Un sueño que creció, un sueño que hoy vive Fue mucho trabajo si vemos el resultado Como la escuela de circo que ahora tiene el mando Míralo, míralo, míralo y conócelo a su tiempo Para que no crea que yo se estoy mintiendo Es una realidad y lo digo con orgullo Para que aquel que escuche que lo acoja como suyo Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico 1998 arrancó su totalidad Planteándose como escuela ante la sociedad Profesionalmente y con su propia identidad Su objetivo, ¿cuáles son? Producí una generación de artistas colombianos como lo quería Hay que sembrar realidad en semilleros de sueño Hablando de sueño Pretenió su atención En el año 2001 fue la primera graduación Y ese mismo día murió nuestro fundador Nada de lamento a quien siga la función Ese fue el sueño que siempre anheló En el año 2002 fue la segunda graduación Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Cali, casi 3 millones de habitantes Deuxième ciudad de Colombia Yo vine aquí después de un año de absence Solo un año Y tengo la sensación extraña de que todo se dégradó A la grave situación social y económica del país S'est ajouté una guerra larvada Una guerra apenas declarada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sé que es todo No sé que entendí which is a total ¿Qué es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!